8 entrenadores en los últimos 5 años. Una crisis que se agranda cada vez más. Y pareciera que Tinelli no le agarra la vuelta. San Lorenzo de Almagro y una crisis institucional. Un ciclón que arrasa con todo y con todos. Luego de la salida de Edgardo Bauza a fines de 2015, quien se haría cargo del banco del ciclón era Pablo Guede. 24 encuentros con 11 victorias le darían la salida a quien había triunfado en Chile. El ciclo más extenso del lustro fue el de Diego Aguirre. El entrenador uruguayo disputó el doble de juegos que su antecesor, pero las eliminaciones en Copa Argentina y Libertadores en 2017 fueron el detonante. El camino le daría una chance al Pampa Biagio, que con 44 partidos y a pesar de algunos buenos pasajes futbolísticos, no pudo continuar. A Jorge Almirón, su gran paso por Lanús le permitió dirigir al segundo grande en Argentina, ya que previamente había estado en Independiente. 24 encuentros con 4 victorias y un caudal de refuerzos. El pasivo más grande de estos años. La historia le daría una nueva chance a Juan Antonio Pizzi, quien había logrado el torneo inicial 2013. Sin embargo, 13 cotejos y 5 victorias lo alejaron de la institución al Subgrana en 2019. Otro paso fugaz fue el de Diego Monarris, conocedor de la institución de punta a punta. En dos encuentros, tan solo consiguió el 33,33 de triunfos y tuvo que seguir su camino. La necesidad de victorias se devoró a Mariano Soso. Apenas un puñado de partidos en 2020, luego del parate por pandemia, hicieron que se aleje por irregularidad en su recaudación de puntos. El 2021 parecía que traía buenos augurios al cuervo, pero solo fue otra desilusión. Diego Dabove llegaba con promesas y anhelos. No duró ni un semestre. Luego de 22 partidos y 8 victorias, pero sin objetivos por delante, presentó su renuncia. ¿Qué es lo que sucede en San Lorenzo? ¿Qué debería cambiar desde lo institucional y desde lo futbolístico? ¿Son los entrenadores los que fallan? ¿Los dirigentes o los futbolistas del plantel? Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, dejes un like y también un comentario sobre qué otros videos te gustaría que haga aquí en mi canal de YouTube. No te olvides de darle a la campanita para estar notificado acerca de todos mis nuevos videos. Un abrazo grande. ¡Chau!